Mi gente, bienvenidos a otro video para el canal The Ernest Adventure. Ahora les traemos una ruta especial en este canal. Estamos en el Cerro Herpital, en Chalatenango. Esta es una de las montañas transnacionales ubicadas exactamente entre la frontera de El Salvador y Honduras. El Cerro Herpital es la cima más alta que se eleva en El Salvador y la tercera más alta en Honduras también. Tiene una elevación de 2.330 metros sobre el nivel del mar, así que es bastante alto allí el lugar. Se localiza allí en el departamento de Chalatenango, en el municipio de San Ignacio. Y en Honduras se ubica en Acotepeque. Son dos, una montaña de dos países allí que nos une. En este bosque se pueden encontrar árboles como pino, roble, encino y ciprés. Es una área protegida de 38 kilómetros. Y su mayor atractivo es su cima donde está la parte más alta que se denomina como horqueta. Ya que es el lugar donde El Salvador colinda con Honduras. Quiero destacar que muchas de las flores que se encuentran aquí en este lugar, como son las oríferas, los encinos y robles y el pino blanco, no se encuentran en otra parte de El Salvador. Solamente aquí ya porque la sobretanla y la explotación ha llevado a que todo ese tipo de flora se haya ido desapareciendo. Mucha de la fauna también ha ido desapareciendo del país. Así que solo en esta parte de aquí se encuentra ese tipo de árboles. Son bastante bonitos. Hay un tiempo en el que los árboles botan las hojas y cambian de color. Casi similar a Estados Unidos. Pues aquí la zona es bastante fría. Tiene de llegar a alcanzar hasta los 10 grados. Así que es una zona bastante, bastante fría. Algún dato interesante aquí. Cómo llegar usando el transporte público. Para ello debes tomar la ruta 109 en la terminal de Oriente en San Salvador. Y seguir la ruta de la Troncal del Norte. Hasta llegar al municipio de San Ignacio. Luego hay que abordar la ruta 109 hasta llegar al Cantón Río Chiquito. De allí de Río Chiquito hay muchos lugares donde ir a visitar. Hay plantaciones de fresa, plantaciones de coliflor. De allí de Río Chiquito pueden optar por caminar 5 kilómetros hasta la cima de la montaña. Que es lo que toma llegar hasta ahí arriba. Caminando. Es una ruta bastante exigente. Ya que solo para arriba. Y cuando llueve. Le pone algo resbaladizo ahí el terreno. Miren que bonito se ven aquí los árboles. Ahí están unos floreandos de Madre Cacao. De allí si pueden optar también por tomar un pick-up 4x4. O si llevan su propio pick-up que sea 4x4. Ya que no todos los autos suben hasta allá arriba. Ya que es una ruta bastante exigente por los carros también. Así que no cualquier vehículo sube hasta allá arriba. El precio para los pick-up ahí de renta son de 35 dólares. Ellos los suben y los esperan allá arriba. Hasta que ya se quieran venir. Los traen otra vez. Ahí hay muchos lugares. Hay restaurante allá arriba. Así que pueden ir a optar por ir a comer allá arriba. O llevar su propia comida. Ahí por lo que ustedes parecen. Pueden ir a acampar también. La entrada ahí del vital es de 3 dólares. Y el parqueo es de 3 dólares también. Así que pueden llevar toda su familia allí. No está tan muy caro el lugar. Vean que bonita vean las plantaciones de pino aquí. Llevamos bajando hasta. Aquí llevamos bajando hasta La Palma, Chalatenango. Y es donde pasa la troncal del norte. Por ese lugar. Hasta ahí es el lugar. Vamos por allí. Ya que estamos del departamento de cabaña. Tenemos que trocar la troncal del norte. Para el lado este del país. Para llegar a. 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 El departamento de cabaña. Y aquí si ustedes vienen de San Salvador. Tienen que tomar a la derecha. Para después agarrar. Para San Salvador. Por ahí lo lleva por esa ruta. Aquí ya vamos allá bajando bastante. Miren ya no se ve tan montañoso. Ya la carretera se puso un poquito más ancha también. Ya hay más acceso aquí. La verdad es que acá. Que en este lugar. Hay que tener mucho cuidado. Con los vehículos. Ya que. El vehículo que es automático. No compresa mucho. Lo que es. El motor. Y también los vehículos. Que son estándar. Hay que. Traerlos con compresión. Ya que aquí ha habido muchos accidentes. De. De autos. En este lugar. Que llevan. Los frenos. Se sobrecalientan. Y luego. No hay donde detenerse. Allí. Son puros barrancos. Puras montañas. Miren. Que bonito está este lugar aquí. Están las flores ahí. De veranera que tienen. Llegamos a otro. Lindo aquí. Que bonito. Se ven aquí en las casas. Este lugar aquí. Bastante fresco. Muy amigable para. Vivir. La gente. Es bastante. Amigable. Aquí. Y hay mucho comercio. Aquí. Cultivan bastante. Lo que es verdura. En este departamento. Ya que la tierra. Es bastante buena. Allí. Para cultivar. En el que. Edificaciones de casas. Tienen aquí. En estos lugares. Que hay dinero. En este. Departamento. Se ven casas. Allí. Diadobe. También. Casas. Que. Tienen. Mil años. De estar aquí. En estos. Lugares. Y dedicaciones. Nuevas. También. Como eso. Está bastante. Lindo. Este lugar. Aquí. Ya. Si quieren visitar. El Pital. Los invito. A que. Allí. Tengo un video. Allí. Del Pital. Como se ve. El lugar. Y todo eso. Si quieren ir. A visitarlo. Allí. Les voy a dejar. El link. Para que vayan. Como. Los lugares. Que. Han visitado. Aquí. En el salvador. Y los invito. A que se suscriban. También. El canal. Para. Traerles. Más. Contenido. Como este. Aquí. En este. Su canal. Ya casi. Vamos llegando. Aquí. La carretera. La troncal. De norte. Miren. Se encuentra. Así que. Hasta aquí. Vamos a dejar el video de hoy. No olviden suscribirse. Y seguirlo en el canal. Hasta la próxima. Los parles. Así que, Os parles. La carretera. Gracias por ver el video.